Como quisiera agradecerte con palabras soñitas Lo que has hecho en mi vida Como quisiera tener palabras perfectas Para elevar una oración Y cantar un arco que llegue hasta el cielo Donde todo es eterno Y que salga de mi corazón Dime oh Señor Que deseas que haga hoy Yo quiero caminar siempre contigo Quiero que seas mi mejor amigo Dime aquí estoy Que deseas que haga yo Lo que me pidas yo haré Y donde quiera que vayas yo iré Predicaré de tu amor Predicaré de tu amor Como quisiera expresarte lo que siento Dentro de mi corazón Es algo tan bello Lo que has hecho en mi vida Sé que viene en el cielo Dime oh Señor Dime oh Señor Que deseas que haga hoy Yo quiero caminar siempre contigo Quiero que seas mi mejor amigo Dime aquí estoy Que deseas que haga yo Lo que me pidas yo haré Y donde quiera que vayas yo iré Predicaré de tu amor Que deseas que haga yo Lo que me pidas yo iré Y donde quiera que vayas yo iré Aparte yo iré Lo que me pidas yo iré Y donde quiera que vayas yo iré Señor, que deseas que haga hoy Yo quiero caminar siempre contigo Quiero que seas mi mejor amigo Dime aquí estoy Que deseas que haga yo Lo que me pidas yo haré Y donde quiera que vayas yo iré Predicaré tu amor Predicaré tu amor Tu amor